Hola amigos, ¿cómo están? Soy Isidro Shea y en esta ocasión me encuentro justo afuera del Palacio Real de Madrid, una de las residencias oficiales de la corona y monarquía española. Y es que, así como en 1989 Enrique Cerna nos contó la historia de un niño en la Ciudad de México que soñaba con ser rey, aquí se dio el caso contrario, el rey que soñó con dejar el trono. Estoy hablando ni más ni menos que de Juan Carlos I. Y es que en el 2015, envuelto en escándalos personales pero también de corrupción, decidió dejar el trono y otorgárselo al actual rey, su hijo Felipe VI. Sin embargo, cuando abandona el trono, los escándalos no cesan y el año pasado Juan Carlos I decide de una vez por todas abandonar los actos protocolarios de la corona española, así como cualquier acto oficial. Sin embargo, esta serie de escándalos de corrupción, de blanqueo de capitales, de fuga de capitales y hasta de sobornos continuaron. Y la semana pasada, el anterior rey hizo mediante una carta saber al actual rey, su hijo Felipe VI, que abandonaría España. Cuestión que ya sucedió. Sin embargo, no va esto solamente de un debate de continuar con una monarquía o empezar una nueva república, sino de la necesidad de hacerse responsable frente a la justicia y frente a la ciudadanía. Sin embargo, el debate sobre un referéndum se ha avivado y sobre todo ahora que el gobierno lo comparten dos partidos distintos. Un partido institucional como es el PSOE y un partido abiertamente republicano como es Unidas Podemos. Ahí el primer desencuentro, pues mientras el vicepresidente ha calificado el acto como un acto de cobardía, el presidente lo ha hecho como un acto de valentía que se debe aplaudir por la institucionalidad del anterior rey. Así pues, vemos cómo la figura de la monarquía española se ha venido mermando gracias a estos, pero también a otros sucesos y cómo la sociedad española hoy clama en gran medida o en gran porcentaje, sobre todo las generaciones más jóvenes, por una nueva república. Asimismo, vemos que los actos de corrupción no son exclusivos de nuestro país. Yo soy Isidro Shea y te pido que nos sigas acompañando, que nos sigas compartiendo, pero sobre todo que sigamos reflexionando en este gran espacio. Muchas gracias.